A enfermedades como la hipertensión arterial, isquémicas del corazón, accidentes cerebrovasculares, sobrepeso y obesidad, asociados al consumo excesivo de grasas y carbohidratos, se le atribuyen los 66,918 fallecidos registrados durante el año 2022. Los datos están contenidos en un informe del Ministerio de Salud Pública, donde se pasa a balance el manejo de las diversas enfermedades, como el COVID-19, que destaca la disminución de los indicadores del virus, con un 0.67% de letalidad, una de las tasas más bajas en el mundo. Otros datos giran en torno al dengue, que contabilizó 42 decesos y 8.340 casos, mientras que la malaria cerró con un saldo de 316 diagnósticos, registrándose el 68.6% de los casos en la provincia de San Juan de la Maguana. Sobre el cólera, totalizan 12 los casos distribuidos en las provincias de La Altagracia, Montecristi, y la mayor cantidad en la sursa del Distrito Nacional. Respecto a la viruela cínica, se notificaron 468 sospechosos y solo 36 positivos a la enfermedad, mientras que delectospirosis, 257. Otros indicadores giran en torno a la reducción de la mortalidad materno-infantil, registrándose 65 fallecidos por cada 100.000 nacidos vivos, cuando en años anteriores se ubicaba por encima de los 100. El VIH es otro renglón que abarca este informe, destacando que la prevalencia en la población americana es de un 0.9%, recayendo sobre las personas transgénero la mayor tasa, con un 27.7%. Susana Castaño, CDN.